Pues bueno, hola, ya sé que la semana pasada no subí vídeo, tampoco prometí ningún vídeo, así que os aguantáis Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, ¿vale? Un tema que ha estado muy vigente últimamente Y bueno, os voy a explicar primero una pequeña introducción y es que Yo, sabéis que yo llegué más, en vez de clásicos Disney, llegué más para Pixar, ¿no? Pero sí que me he visto alguno de los clásicos Disney Y uno que me gusta bastante es Aladdin Os voy a ser sincero, solo me gusta por el genio, ¿vale? La verdad es que lo demás me parece una porquería Pero bueno, me gustó, ¿vale? Y pues sabiendo ya que me gusta, sabiendo de lo que ha pasado últimamente Creo que ya sabéis por dónde voy a tirar Y sí, hoy vamos a hablar, ¿vale? Vamos a hablar de el genio de Will Smith Bueno, os pongo en situación, ¿vale? Esta semana ha salido un nuevo tráiler de la película Life Action de Aladdin Vamos a ignorar de que todos parecen sacados de una telenovela Vamos a ignorar que Jafar es ultra joven Vamos a ignorar que esta película huele a truño Vamos a ir únicamente a la escena final del tráiler, ¿vale? Cuando Aladdin frota la lámpara y sale el genio interpretado por Will Smith Solo voy a decir que Robin Williams estará tumbando en su tumba No voy a defender a nadie, no voy a hacer nada, no voy a defenderlo El genio me parece un truño Es un life, es un CGI malo Porque es malo Y sabemos que Disney es que no tiene ganas de gastarse presupuesto Porque hemos visto CGI como el de Thanos Que es muy bueno Y no sé A ver, entre comillas sí y entre comillas no Porque una de las quejas que ha habido últimamente con esto de Disney Es que los Life Action no son Life Action Son películas animadas Como va a pasar con el libro de la selva Como pasó con el Rey León Como va a pasar con el Rey León Cuando salió el tráiler, tal y cual No son Life Action Son películas animadas Entonces, que el genio azul tenga la cara de Will Smith Es algo que los respeto porque es un Life Action Es decir, una persona real hace de un personaje animado Y pues en este caso es lo que se está haciendo Me ha dado algo Porque el genio tiene la cara de un actor real ¿Cuál es el problema? Que queda muy mal Es como si yo ahora Cojo un trozo de plastilina azul ¿Vale? Cojo una carita de Will Smith Y la hago placa A la terminada peligulita nueva No, no se puede hacer así Hay que ponerle algo Sí, vamos a decir Vamos a justificar La película todavía no se estrena Y queda mucho por pulir Hemos visto muy poco Y no podemos empezar a quejarnos ya Pero somos fans ¿Vale? Eso hay que tenerlo claro Y los fans vamos a opinar Porque para eso están Todos, cada una de las películas Cada serie tiene fans Y los fans van a criticar Igual que los más nostálgicos De la película original Fueron los primeros En ir a la jugular A Disney Por decirles que el genio de Will Smith Era horrible Y yo no soy un fan acérrimo Pero sí El genio de Will Smith Es feo Es lo que estoy diciendo Yo no soy un gran fan de Aladdin Pero sí soy un fan del cine Soy muy fan de las películas animadas Y puedo criticar Que el genio es feo No sé cuántas veces lo he dicho ya Pero es lo que digo ¿Vale? Lo vimos muy poco Apenas lo vimos en movimiento Pero yo Ya son supersticiones mías Solo con este trailer Sé que va a ser Un genio más paradito No sé Me da a mí la sensación Porque como Si recordamos la escena inicial Bueno, inicial Cuando apareció Aladdin El genio La película Empezaba ya a moverse ¿No? En esta es como Venga más tranquilito Más paradito Y sea que el fantástico Número musical Que hizo Robin Williams O la voz Obviamente No va a ser el mismo O no va a ser igual En la película Live action Porque se nota Que el genio de Will Smith Va a ser como más Es como ¿Qué pasa tronco? ¿Qué tal? No sé Me da algo de eso Pero bueno Eso no tiene nada que ver Con el aspecto del genio Vamos otra vez A ver Realmente Disney lo tenía complicado Con este genio ¿Sabéis por qué? Porque Primero Salieron los Primeros vistazos Y era un genio humano Y era como No, no, no No es mi Genio no es azul No sé qué Tenemos genio azul No, feo, feo, feo Y es A ver Era algo de esperar Porque si vemos una foto Del genio original No hay nadie Con esas expresiones faciales ¿Vale? Y es lo que digo Si hubiesen hecho Un genio tal clavado Al de la película En live action A los fans de Aladdin Los tendríamos muy contentos Pero a los fans de la animación En general Los tendríamos Esto no es live action Esto es otra vez animación Me está estimando Disney Devuélveme el dinero Para que vas a ver la película En un primer momento Me da igual Devuélveme el dinero Y Disney no tiene ganas de eso Así que os voy a ser sinceros Disney le habría cagado Si lo hubiese hecho de una manera O si lo hubiese hecho de otra En los dos casos Lo habría cagado Porque o tienes Enfadado a unos O tienes enfadado a los otros Que si esto no me gusta Que si lo otro no me gusta No soy Disney Pero me estoy alterando En resumen Sí, este va a ser Uno de esos vídeos cortitos Yo no soy muy fan de Aladdin Pero he visto la película Me ha gustado El genio me parece La mejor parte de la película Y Will Smith No sé si queda bien Como el personaje Porque Will Smith Siempre ha sido aquí Muy calmado Y el genio era como Era todo muy loco Y entonces No sé yo El aspecto Ya vamos a decirlo Es feo Ahora simplemente falta ver Cómo es el genio Que todavía nos ha visto Así que Vamos a esperar Vamos a dejar de criticar Al genio de Will Smith Y vamos a esperar A que salga la película Una vez Salga la película Ahí Ya podemos Quejarnos Todo Lo Que Grabo Yo ya no voy a decir Nada más Así que Adiós Prisali Mighty is he Ali above Strong as ten regular men Nada más